Muy bien, vamos a hablar entonces ahora de cómo conseguir enlaces gratuitos para nuestro sitio web. A los enlaces gratuitos también le conocemos como enlaces manuales porque tenemos que hacerlos nosotros mismos. Nos tenemos que tomar el tiempo y darnos a la tarea de estar buscando sitios web donde nosotros podemos dejar nuestro enlace, ya sea un foro, comentarios, un blog 2.0, existen muchos lugares donde podemos dejar nuestro enlace. Incluso los puedes hacer tú mismo, te puedes crear un blog 2.0 o una página de aterrizaje, como le quieras llamar, o te puedes crear un tier 1 y puedes crear tus propios enlaces. Si quieres buscar sitios web de terceros para poder hacer los enlaces, yo lo que te recomendaría es que te vengas a Google y empieces a hacer búsquedas como por ejemplo, enlaces gratis para link building, cómo crear enlaces manuales para link building, dónde crear enlaces gratis para link building y todo este tipo de búsquedas relacionadas para que te aparezcan sitios web que se dedican a hacer listas completas de lugares donde puedes dejar tus enlaces. ¿Por qué explico esto en lugar de meterme a 5 webs? Que se yo, la web de sobrantes.com y sopos.com y cosas así, para que tú dejaras tu enlace en los comentarios, en ese foro, como fuera. Bien, primero más que nada porque estamos en YouTube y este video lo van a ver cientos de personas y todas esas personas pues salen a meterse a los mismos sitios webs a tratar de dejar su enlace y se spamea. Entonces esto es lo que sucede bastante con los cursos pues que te enseñan de meterte en una web, a dejar un enlace de que lo miran cientos o miles de personas y todos pues van a meter todas sus webs ahí. Incluso hay personas que no solo van a meter una web, sino que si tienen 14 webs van a meter las 14. Entonces intentan meter los enlaces a saco, por decirlo así, dentro de ese sitio web y al final eso se spamea. Por eso yo te estoy sugiriendo de que tú aprendas a buscar en el mismo Google, por eso somos SEOs. No solamente tenemos que saber posicionar en Google, hay que saber también buscar para que tú puedas ver listas de enlaces. Por ejemplo, mira esta, tiene 1147 enlaces. Sería muy difícil que tú escogieras los mismos que yo voy a elegir. De todas estas listas pues tú empiezas a ver cuáles son las webs que te podrían favorecer en tu estrategia de link building. Cuando haces estas búsquedas pues escoges los resultados que tú consideres más confiables y empiezas a ver las listas de enlaces. Digamos aquí te empiezan a poner que tiene tanta autoridad de dominio y te lo describen. Entonces tú aquí empiezas pues a buscar qué enlaces puedes hacer para poder ir mejorando tu estrategia de link building. Para serte sincero existen muchos cursos de SEO de link building que en realidad lo que hacen es esto. Vienen, buscan en Google, se agarran por ejemplo esta lista de enlaces, te dan el curso con toda la introducción así como te lo he venido dando yo. Y luego de eso pues empiezan a meterse y a ver cuáles enlaces pueden poner. Y digamos logran sacar un enlace de Tumblr y pues en el curso te ponen cómo crear un enlace en Tumblr. Después pueden crear uno en Reddit y te muestran cómo crearlo en Reddit y así van. Y pues logran hacer unos 20 de los que se encuentran en una lista de enlaces y te lo muestran así. Existen un montón y se ponen a crearse unos 20 de los que existen en las listas de enlaces y ya y te dan el curso. Y existen un montón de cursos así la verdad te lo digo yo que yo también hago cursos. Entonces pues y lo puedes notar cuando te fijas que hay un montón que ni siquiera los han mandado a indexar. Que es muy importante mandar a indexar. Si no sabes cómo indexar también lo mismo te vas a Google cómo indexar un enlace. Existen mil maneras pero las mejores son de pago la verdad. Y eso empieza a buscar pues listas de enlaces. Empieza a ver cuáles te pueden favorecer porque también te podrías encontrar con blogs que sean de tu temática. Y eso sería pues como encontrar oro como cuando vieras en una mina y te encontraras con una pepita de oro. Porque en muchas ocasiones si se da esa suerte de que te encuentras webs que son de tu temática y que puedes sacar un enlace. Do follow y eso pues es como encontrarte una pepita de oro. Vas viendo las listas. Hay listas que son más confiables que otras. Cuando mires que hay una lista por ejemplo las que son Excel. Y miras que existen muchos muchos dominios con extensiones raras con nombres extraños. No te recomendaría entonces pues que siguieras tanto esa lista. Te vas a encontrar con otras listas que son más profesionales. Por lo general también las herramientas suelen hacer sus propias listas de enlaces para crear marca. Porque si ahorita te doy una lista de los mil mejores enlaces que hay en internet en mi blog. Seguramente pues mucha gente empieza a compartir, empieza a recomendar. Y vas creando reputación con eso. Por eso te recomiendo de que te busques listas que sean más confiables. Existen listas pues que no son del todo muy confiables. Porque dentro de ellas existen sitios webs peligrosos. Hay que recordar que la gente no hace todo de gratis. Por ejemplo si una herramienta se dedica a hacer los mejores mil enlaces es porque al final va a querer que contrates la herramienta. O si un blog lo hace es porque tal vez está monetizando con AdSense, con afiliación o cualquiera de este tipo de cosas. Pero nadie lo hace gratis. Y cuando te encuentras una lista de enlaces que son peligrosos. Porque tal vez no todos sean peligrosos. Tal vez la mayoría sean buenos y algunos que otros sean peligrosos. Es porque tal vez estén monetizando esos sitios web peligrosos. Recordemos que en internet hay de todo. Así que yo te recomendaría llevarte un antivirus. Para que no se te vaya a meter un virus. Porque en realidad en esto de link building como te había hablado al inicio. Es bueno tener siempre un antivirus en tu computadora. Porque visitas muchos sitios webs y no sabes con lo que te vas a encontrar. Otras recomendaciones que te podría dar es que no vayas a usar tu propio Gmail. Ni este tipo de cosas. Ni poner siempre el mismo nombre de usuario. Y crear solamente enlaces de calidad. Durante todo el curso te lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo. No es necesario que te pongas a querer hacer los 200 enlaces que te encuentres en esta lista. Sino pues que trates de hacer solamente los que sean los mejores. Y así de todas las listas puedes ir sacando enlaces. Y luego vas creando tu propio patrón de enlazado. También existen otras estrategias que las hemos hablado durante todo el curso. Ya ni las debería mencionar. Como por ejemplo pasar la web de tu competencia por href. Y ver todos los enlaces que tiene. Para ver cuáles puedes replicar. Para ver cuáles puedes ir sacando. Son bastante buenos. También los puedes comprar. Si no tienes tiempo los puedes comprar. Puedes contratar empresas como en la Salia. Que se dedican a estar creando estos tipos de enlaces manuales. O puedes comprar directamente un enlace en un periódico. Hay varias estrategias de link building. Y la verdad esto. La mejor manera de aprenderlo es haciéndolo. No solamente viendo cursos. Tú te podrías ver los 10.000 cursos de link building que existen en internet. Pero si nunca lo haces. Nunca lo empiezas a aprender. Porque lo bonito de esto es cuando empiezas a ver como tu web empieza a rankear. Empieza a ponerse en las primeras posiciones. O cuando sucede el efecto contrario. Y empiezas pues a bajar posiciones más bien de donde estabas. Y así vas comprendiendo lo importante que es el enlazado. Se ha vendido mucho de que link building no importa. Sobre todo pues porque uno de los SEOs más famosos españoles. Dice que en realidad hacer link building no importa. Y hacer link building sí importa. Como te he dicho anteriormente. Si vas a hacer un micro nicho hablando sobre los ganchos para la ropa. Creo que nadie ha creado una web hablando solamente de ganchos para la ropa. Ahí pues no vas a necesitar enlaces. Pero si te vas a meter por ejemplo al sector de la salud. O te vas a meter al sector de la tecnología. O al de los vuelos baratos. Y este tipo de cosas. Vas a necesitar muchos enlaces. Y de muy buena calidad. Ya para concluir. Pues esta es mi recomendación. Que te vengas a Google y busques listas de enlaces. Y empieces a probar por ti mismo. Empieces a meterte a sitios web. Empieces a tratar de dejar tu blog en un enlace. Que te salga do follow. También de vez en cuando puedes crear enlaces no follow. Yo lo suelo hacer. Para dar pues un poco más de naturalidad al enlazado. Y eso. Para serte sincero. Si nunca empiezas. Pues nunca vas a aprender. Y bueno. Esto sería todo por esta clase. Si te ha quedado dudas. Pues entonces puedes dejarme un comentario. Si no estás suscrito. Pues te invito a que lo hagas. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!